¡Oh, oh, oh! No hay nadie como tú Qué fascinación, qué revolución Pensaba que no resistiría Nadie como tú para la pasión Toda la noche y todo el día Dime si no quiero Dime si no quiero Hoy me llevo a mi corazón Me quema la tentación Y puedo ser que cometa tonterías No, no tengo nada mejor Que decir hoy soy yo No cuelgues, quiero decirte Que en mi vida no hay nadie Como tú Nadie como tú Desde que te vi Ya no me interesa la comida Solo tengo sed, tengo que beber De tu agua cristalina Solamente tú Solamente tú Hoy me llevo a mi corazón Me quema la tentación Y puedo ser que cometa tonterías No, no tengo nada mejor Que decir hoy soy yo No cuelgues, quiero decirte Que en mi vida no hay nadie No hay nadie No hay nadie Como tú Ven, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Lo mejor que decir ahora soy yo, cualquier decirte que en mi vida no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, nadie como tú. No hay 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 nadie como tú. ¿Qué haría?